La Boda Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote Calma donde se elmintote Hoy se casó el Cuitlacoche Y que vivan los novios Canta perreca famosa La Boda la celebraba Allá por la rumorosa La Boda la celebraba Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el tecolote Ya estaban en el estrado cuando llegó el tecolote El tecolote su garrafo Robado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo su compañero Se la saben dice Hoy se Con una rica famosa La Boda la celebraba Allá por la rumorosa La Boda la celebraba Allá por la rumorosa Toma donde se quitaron Para eso se va muy bien Toma donde se quitaron Para eso se va muy bien Abajo en un patecito Al viento corre camino Arriba de una pelota El sabor a una agüidota El sabor a una agüidota Echándose una granota Hoy se casó el Cuitlacoche Cuando perreca famosa La Boda la celebraba Allá por la rumorosa La Boda la celebraba Allá por la rumorosa Y que vivan los novios ¡Ese pinche pila rosa! 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 Y que vivan los novios Y que vivan los novios